El día de hoy, colegas, les hemos citado para darles a conocer y les paso para presentar a los cinco candidatos al Congreso de la República por el Partido Político Perú Libertario, representando a la región del Cusco. En primer lugar, queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes y, seguidamente, vamos a presentar en las palabras de bienvenida y presentación oficial de los candidatos al Congreso de la República de Perú Libertario, de la región del Cusco, al señor secretario regional de este importante partido busqueño, don Guido de Guido Ugarte. Escuchamos. Siendo así, el Partido Político Perú Libertario ha bregado ampliamente por la institución y por la legalización de este partido. Muchos hermanos nuestros a nivel nacional hemos trabajado en la recolección de firmas y en la constitución de las diferentes bases. lamentablemente hemos tenido que sufrir, como muchos partidos también de provincia, podemos decir, la exclusión, porque no nos han permitido a tiempo poder inscribir nuestro partido ya que habíamos cumplido con todos los requerimientos y los requisitos que sigue jurado nacional de elecciones. Sin embargo, la inscripción nos ha sido otorgado el mismo día que se venciera el plazo para la inscripción de la plancha presidencial. A pesar de ese inconveniente, el Partido Político Nacional Perú Libertario ha concluido en inscribir su plancha presidencial, a la cual encabeza nuestro compañero camarada doctor Vladimir Roy Serrón Rodas. Asimismo, aquí en la región de Cusco hemos empezado a avanzar con el equipo de compañeros y hermanos que venimos trabajando y ellos han posibilitado que el Comité Regional esté fortalecido y estamos en un proceso de instaurar una estructura realmente que pueda responder a las expectativas para estas elecciones de 2016. En ese sentido, el Comité Regional del Perú Libertario aquí en Cusco ha desarrollado sus elecciones internas en base a los militantes afiliados a nuestro partido. Siendo así, hemos logrado concuncionar diferentes personalidades que comulgan ampliamente con los principios, con el ideario político y el programa que plantea el Partido Político Perú Libertario y tenemos el resultado que el día de hoy vamos a presenciar, está yendo con el número uno nuestro hermano compañero a ver la ubicación número dos, contamos con la presencia del compañero Rubén Darío Fernández Salata, de nuestro compañero Víctor Zubner Cruz, así mismo tenemos en el número tres, en la ubicación tres, nuestro compañero Wenceslao Bolín Cútero. Por otra parte, también está nuestra hermana Anaí Carina Cardona Rivero, Sanis Ingrid Frisancho Tribeño, como asesitaria, y en la ubicación cinco tenemos a nuestra compañera Roxana Godores Calante, Miriam Guamán Carrasco. Aquí hay principio político, aquí hay formación ideológica y aquí hay consecuencia con nuestro pueblo, porque nadie nos puede decir que nosotros nos hemos despertado y queremos asumir alguna responsabilidad dentro de la política. Creo que hemos trajinado desde la vida universitaria, primaria y secundaria, con una identidad bien definida. Muy buenos días, amigos, hermanos de la prensa y amigos que nos visitan, colegas candidatos, señor secretario regional del Partido Perú Libertario. Realmente nos nace un compromiso y nos nace una identidad. 500 años de opresión y seguimos perdiendo valores y todo como consecuencia de qué? De lo que tenemos una constitución política totalmente irrelevante a los derechos de nuestros ciudadanos de la nación. Por ello, es que el Partido Perú Libertario tiene dos condiciones importantísimas en su plan de trabajo. La primera, el cambio de una constitución política y el Estado, y la segunda, recuperar nuestros recursos. Pero eso no queda ahí. Tenemos que recuperar la identidad perdida y esta identidad perdida la vamos a hacer luchando, principalmente con esa lacra que se ha enquistado dentro del sentimiento de nuestra nación, que es la corrupción. Hermanos y ciudadanos, el camino es difícil y el camino se llama el camino de la partida y nosotros lo hemos asumido. Bendito sea, Vladimir Serrón, que has creado un partido, un partido que se llama Perú Libertario, en el que ahora nosotros estamos enamorando nuestra militares. Este partido tiene un único propósito, que todos sus integrantes, y el líder como en particular, va a iniciar el camino de proponer a todos los peruanos una nueva constitución, pero esa constitución va a ser fruto de la convocatoria de una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente será un poder establecido que va a debatir en cada gremio, en cada comunidad campesina, en cada sector agropecuario, profesores, abogados, campesinos. ¿Para qué? Para tener una nueva Carta Magna. Esa nueva Carta Magna será una nueva repartición de poder, será un nuevo contrato social, y ese contrato social será aquello que nos identifique como verdadero peruano. Entonces, nosotros como candidatos al Congreso de la República duraremos seis meses, nueve meses. Pero va a ser la lucha permanente y dura. Hermanos, yo confío en esto, todos confiamos en esto, pero necesitamos de vuestro apoyo. Muchísimas gracias.